¿Estás bien, Abraham? Otro sueño. Sí, Sara. Pero esta vez, uno que me ha dejado asombradísimo. Dios me ha hablado. Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas. Si es que realmente logras contarlas, me dijo él, así de numerosa será tu descendencia. Pero, ¿cómo es posible si no hemos logrado tener hijos en todos estos años? No lo sé. No me cabe duda de que Dios cumplirá su promesa. Ahora bien, ¿cómo lo hará? No tengo la menor idea. Ni la más renota. ¡Está! ¡Está hermoso, padre! Sabía que te iba a gustar. Tu padre quería asegurarse de que fuera especial. ¿Y tú qué opinas, Benjamín? ¿Te gusta el traje nuevo de tu hermano José? ¿Qué tal me veo? Eres mi hijo. Te ves muy guapo. Igualito a tu padre. ¿Puedo enseñárselo a mis hermanos? Bueno, ya sabes que están ocupados cuidando el ganado. Y tú también tienes que ir a ocuparte de tus tareas. Aunque sea un ratito. Por favor, padre. Bien, pero regresa antes de la hora de comida. No es capaz de negarle nada a ese niño, ¿cierto? ¿Tanto se nota? ¿Tanto se nota? Qué orgullosa de él hubiese estado tu madre. Vamos, corderitos. Vamos a buscar a sus pastores. ¡Los descubrí! ¡Pastores negligentes! Aquí viene, el favorito de nuestro padre. ¡Ah, qué querrá ahora! Hola, hermanos. Les traigo a un par de descarriadas que no se habrían apartado del rebaño si sus pastores hubiesen estado haciendo bien su trabajo. ¡Ah, déjanos en paz! ¿Y qué, nos echamos una siesta? ¿Será que a eso se dedican los viejos? No, eso hacen los que trabajan duro. Claro que tú no sabrías nada de eso. ¿Y esto? ¿Qué te parece? Déjame adivinar. ¡Nuestro padre me lo mandó a hacer! ¿Qué les parece? ¿Qué me parece a mí? Lo que a mí me parece... Es que mejor será que regresemos a nuestro trabajo. Eso es lo que me parece a mí. ¿A ti no, Simeón? Vámonos, Uda. ¿Por qué es que siempre están enojados conmigo, Rubén? ¿Era necesario que te pusieras ese traje? Es nuevo. Y es un regalo de papá. Precisamente. Me gusta. Y además, ¿acaso es culpa mía que sea su favorito? ¿Qué? Mejor hazte útil y vigila esa parte del rebaño. ¿Allí? Allí. Pero, ¿por qué no puedo ir allá donde están los demás? ¿Por qué tengo que...? José, haz lo que te digo. Por tu propio bien. ¿Por qué siempre me excluyen? No es justo. No trabajas ni la mitad de lo que trabajamos nosotros. Yo trabajo tanto como ellos. Trabajo tanto como ellos. ¡Au! ¿Por qué me golpeas? ¿Durmiendo en el trabajo? Solo cerré los ojos un ratito. No me digas. Simeón, Uda, vengan. Ya es hora de regresarnos. Ve, ensañador, antes de que se haga demasiado tarde. No deberían ser tan duros con él. Es un consentido. Es el menor. No, el menor es Benjamín y es apenas un bebé. Pero, José, nuestro padre lo trata como si fuera un bebé. ¡Espéren! ¡Espérenme! Rubén, tú deberías ser el más molesto de todos. Eres el mayor y, sin embargo, nuestro padre lo favorece a él más que a ti. Más que a todos nosotros. No es cierto. ¡Tuve! ¡Tuve un sueño! No ignores la realidad. ¿Acaso no viste ese traje? ¡Ya basta! Se cree mejor que nosotros. Se cree... José es nuestro hermano. Eso es lo único que importa. Y ha sido... Ha sido un día muy largo. ¿No podemos regresarnos en paz? Es joven. Eso es todo. He tenido un sueño. Te quedaste dormido. Ahora ya sabes cómo es que a veces sucede. Tuve el sueño más increíble. Y supongo que nos lo contarás en detalle. Estábamos atando gavillas. Estábamos. En ese caso, sin duda, se trataba de un sueño. No, en serio. Escuchen. Estábamos haciendo atados. En un campo. Estábamos. 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 Y... Mi gavilla se levantó. Y quedó erguida. Y luego, todas las de ustedes... Se colocaron alrededor de la mía y... Se inclinaron ante ella. Fue de lo más vívido. No. Eso es lo vívido. Simeón. No te basta con que trabajemos más que tú. Resulta que ahora también nos gobernarás. Es que fue muy real. Ay, José. No. 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 Gracias por ver el video.